El Salvador podrá fabricar la píldora anticovid de Pfizer, conocida como Paxlovid. Así lo estableció la farmacéutica estadounidense a través de un acuerdo que permite a 95 países de medianos y bajos ingresos su fabricación, entre los que también se encuentran Guatemala, Honduras, Belice, Nicaragua, entre otros. Pfizer asegura que este medicamento que puede ingerirse fácilmente en casa reduce el riesgo de hospitalización y muerte en casi un 90% en personas con cuadros leves o moderados del mortal virus. Sin embargo, la misma aún no cuenta con autorización, por lo que la farmacéutica espera el aval lo más pronto posible. Además, los expertos aseguran que los resultados preliminares de la píldora son prometedores. Este acuerdo que beneficiará a los más desfavorecidos no incluye países como China, Argentina y Tailandia. Gracias. 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 Gracias.